Muy brevemente, saludar también la presencia de Silvia, la Guardia de Guna, que está presente e integró la legislatura posterior a la de 1973-1983, en este caso. En nombre de mi madre, quiero agradecer al autor de esta iniciativa, al presidente de la legislatura y al vicegobernador de la provincia de Río Negro, Pedro Pesanti, homenaje que no solamente nos sentí como hijo, me siento honrado, sino que ella se sentiría honrada como un homenaje a todas las mujeres que de distintos ámbitos participaron en la lucha por los derechos civiles, por los derechos sociales y por los derechos políticos, y aquellos que tenían dificultades para alcanzarlo. Va a ser este homenaje a toda la mujer que de distintos ámbitos, de distintos partidos políticos participaron de esa lucha. Y en particular ella seguramente lo tomaría desde su concepción política como un homenaje a la banderada de los humildes, a Evita. Y siguiendo sus enseñanzas, si estuviera presente seguramente a Pedro le diría, más o menos así, Pedro, en la política hay sueños y aspiraciones que se convierten en objetivos de justicia social. Seguir luchando para alcanzar y que se cristalicen esos objetivos. Primeramente, saludar a todos ustedes y agradecer aquí al Vicegobernador por haberme invitado a estar presente en la inauguración de esta sala tan importante, y tan importante para nosotros las mujeres. Bueno, con respecto a la ley de cupo, quiero contarles que fue un momento de lucha bastante áspera, pero lo logramos. Lo logramos entre todas, digamos, ¿no? Porque en ese momento había otras mujeres en la legislatura. Y bueno, así logramos que nuestra provincia fuera una de las primeras provincias, además del nivel nacional, de haber aprobado la ley de cupo. Fue una satisfacción muy grande, y es una satisfacción muy grande, sigue siendo porque además veo que abrió paso, digamos, para que la mujer siga luchando por sus derechos y logre muchas cosas a partir de allí. Así que, bueno, no tengo mucho para contarles, ya lo saben, y agradecida, agradecida por haberme invitado y agradecida por haber participado en esos momentos en la legislatura y haber podido lograr este encuentro.